No digas nada, isla, declara a Yanés. No digas nada, isla, que también tengo yo, sa emprendada y sa joya, un breve pensamiento, una raíz de ese dentro, con el gesto y la voz de dos mil años arrastra, que yo calzo alpargatas en el alma, llevo pañuelo negro y peino trenza larga. Y visto oscuras hallas de polvorientas, de acarrear tristezas. No digas nada, isla, no digas nada.